Nosotros hace 17 años que estamos trabajando con la educación a través del deporte y la verdad que esta pequeña obra de cerco perimetral es para mayor protección y seguridad de los niños que por este camino se pasaban motos, pici, la verdad que por eso lo hicimos, por eso fue la idea y era para proteger a los niños de accidentes. Se va haciendo de un poco, la otra vuelta necesitábamos que haya parte, ahora terminamos de pedazo. Poder cerrar el sitio para que tengan más seguridad los chicos a la hora de jugar. El día de octubre que lo estamos tratando de recaudar fondos y ya estamos por terminar y queremos inaugurar ahora en mayo, vamos para adelante y esperamos la colaboración de la gente. ¡Gracias!